Si, porque si yo juego esto se me pudren las manos. Porque se te pudren las manos. No, por nada. Estamos jugando Sissi's Island. Esto fue creado por un muchachos que se llama Roberto. Saludos a Roberto. ¿Roberto se llama? Saludos a Roberto. La persona que hizo el juego. Un juego completamente, netamente, 100% boricua. Sissi. Hola, abuela. No, pero es mi hijita gran, fabulosa. Esto es un juego existencial, es un juego profundo. Con varias capas de historia. Una historia compleja, varias personas. A mi, para lo que se ve bien. Se ve brutal. Y parece Mario 64. Tendría escuchado ese sonido antes. Esto es un juego. I mean... Tu puedes nadar sin que nada, eh? Hay cosas peores para jugar. ¿Tú te hundes en el mar y si? Me hundo, si, si. Pero no nada, no puedes nadar. Wow, y me atacan las cosas, loco. Carito, el aire. Y tengo aire limitado y todo. Uf. Si salgo del agua se me resetea el counter del aire. Te vamos a comer el culito. Arriba a la izquierda tengo corazones. Tú encuentras dinero así en la playa, flotando. Yo recuerdo la vez que ellos veían al campero y había un dinero así flotando allí. El dinero allí esperando a que tú lo cojas. Brillado así siempre. El frame rate. Ay, mira. Está como que por estar enrollado. Todo en una isla que todos son viejitos. Es una persona, hombre. ¿Ves el océano brillar en la noche? Estos son microorganismos bioluminescentes que viven en el agua. Cool. Genial. Qué genial. Ahí como que cool. Ah, genial. Luego, mira estos personajes. Es como que... Ellos tienen los ojos tan muertos como yo tengo mi espíritu. Like... Tampoco. Los personajes son como la intersección entre una fruta rota. Una viva representación de lo que es la depresión cripple. Como que... Cripple... Depresión. ¿Cómo se dice en español? Loco. No sé ni explicarlo. Una depresión que te deja coja. Pero es que no sé ni explicarlo. Ellos son fruta. ¿Qué son ellos? Es que parecen... No sé. Tienen ciclos de día y noche. No, este juego está bien hecho. Este juego está bien hecho. Se lo doy, pero... Pero... Estas pantallitas son las que me... No, no, no. 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 Perfecto. Perfecta lectura de lo que está sucediendo en la pantalla ahora mismo. Sí, parece que fumo todo el día. Y fumo caca, mira. Dice Poo en su gorra. Este tipo es mi hermano. Nunca he estado dentro de este túnel. Es muy oscuro y temeroso adentro. O sea, toda mujer pensando en sexo en él. ¿Qué? Nada. Mejor resto también del viejo. Se nos puede ir en el viejo. Definitivamente no. Canal cristiano. Te voy a decir de qué tratar el juego. Por favor. Si me lo puedes sumarizar en... La abuelita coge a todos sus nietos y los vende por origano. En el mercado negro. Y es donde está el cadavoz o donde los guarda. Porque no se apoca. Y yo soy la nieta de ellas. Y cuando te dice que te va a hacer un bizcocho. Es que te van a vender. Si ese es el plot de verdad. Este es el mejor juego. ¿Qué garajo es este? Este tipo no tiene cara. Está molesto todo el tiempo. Loco. Haz 5 goals y gana. Eh tía, eh tía. Loco, vamos a hacer 5 goals. Yo puedo hacer eso. No. Loco, juego del año. Uf. Me fui. Uno. ¿Dónde está? Próxima. Pero yo creo que cae este calito. Yo creo que él no puede hacer ninguno. ¿Por qué? Porque a otro lado no hay ningún gol. Es solamente ese. ¿Qué? No se supone que haya una cancha en cada lado. No. ¿En serio? Oh, encontramos un glitch. Ay, maldita sea. Encontramos un glitch ya. Estoy presionando todos los botones. No salgo de aquí. Tenemos un glitch. Desarrollador de este juego, por favor intervenga. Estoy cayendo infinitamente en este mapa. No tengo arma. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Y yo creo que en esta nota terminamos otro video. Mira, esto sirve como una buena metáfora para nuestro canal. Correcto. Nuestro canal está estancado entre chistes oscuros. Chistes muy oscuros. Demasiados. Y chistes que simplemente hay que cortarlos porque nos banean en muchos lugares. No sé. Gracias al que me envió el juego. No hacen malos juegos. Es que me fucking biche en una parte y no sé salir de ella. Y estoy muy vago para tratar de buscar una salida. La salida es suicidio, pero aquí este juego no te permite ese comando. Siempre está el suicidio de personas. Siempre que juega un juego como este pasa algo que me impresiona muchísimo. Y me hace creer que hay mucho talento, mucho futuro en este género dentro de la isla. Que es muy pequeño. No muchas personas se atreven a hacer este tipo de juegos por razones obvias. Como el fracaso total. Que creo que sirve como una metáfora para lo que acabamos de ver aquí. Ah, sí. Tenemos que una persona que quiere ir detrás de la rosita. Pero nunca va a alcanzar porque la rosita está estancada y él mide como fucking 3 pulgadas. No sé cuánto mide. Cosa que nos da la vida. No sé de dónde viene el rabia. No sé si hay un poquito de racismo, pero el personaje parece ser negro y está haciendo un deporte. Como que podemos leer ciertas líneas ahí. O entre líneas realmente. Esto fue racismo, déjanos saber en los comentarios. Vamos a ver tantos comentarios comentando cosas totalmente distintas. Totalmente. Mi abuelita me hace bizcocha también. Cosas así. Joder. Se va a hacer un comentario. Obligado. Si no lo hacen aquí... Como que el video va a tener dos views. Son de nosotros y un comentario. Mi abuelita me hace bizcocha también. De nosotros también. Lo dice que son México y va a tener muchos likes. Ah, ya yo sé porque tiene otro significado. Loco, voy a dejar de grabar. Ya grabo. Bye.